El orden de entrada No, es que están por detrás del muro, no, no afecta por ningún momento, porque están por detrás Por aquí no se puede pasar, tienes que bajar la teleta, tienes que bajar la teleta Como resultó, pues esperamos, esto si queréis, os podéis dar la entrada a mis títulos Para que no venga, porque claro, aquí tenemos que entrar, lo que vamos a hacer es entrar de la siguiente manera ¿Qué está el plano? El plano de hoy Te debemos de entrar, Teresa, como viene aquí, que se entra del recreo y ya está ¿Cómo viene aquí, que se entra del recreo? Claro, si tienen el papel, habiendo los cursos, si no hay un segundo ni hay un dado, pues el curso que sea ¿Pero dónde viene, cómo se entra del recreo? Sí, mira aquí O sea, en este caso el primero sería cuarto A ¿Vale? Cuatro profesores de guardia De tal manera que si tengo cuarto C, pues sé que a esta zona tiene que ir un profesor y ya yo me puedo ir ¿Vale? De la misma manera, un par de minutitos o tres minutos antes de que toque entrar, que te creo Pues yo tengo el cuarto A, pues yo me dijo a cuarto A, me pongo ahí y le espero a que me llegue mi turno de entrar Ya esa entrada es más rápida porque ya no hay que esperar la puerta, ya los niños no han entrado Entonces, la idea es que ayer, por ejemplo, pues fue todo muy organizado, entra tú, entra tú Pero en realidad, el cuarto A sabe que tiene que entrar cuando haya entrado tercero A Que tiene que entrar cuando haya entrado cuarto C Que tiene que entrar O sea que, en realidad, lo vamos a ir a petar Ya si queréis imprimirlo, habrá que tener que prevenir a imprimirlo Que ahí lo prefiera llevar en el móvil Pues ya si queréis imprimirlo, se lo mandáis a pilar Y ahí hablo por ahí del casillero Vale, pero lo que vamos a compartir, como están todos ya en equipo, vamos a compartir en este Entonces, segundo B es, a ver si me lo aprieto ya Y segundo C Ahí está Que no está Entonces, la mesa del profesor es arriba de todo esto No es abajo, arriba Sí, arriba Y ya les decís que el siguiente día tienen que, en el orden que vaya la fila Irse colocando cada uno en su sitio En la movilidad de su sitio Eso es lo que va a todo Y que se haga un audio